calzonte llegó una persona que fue digamos pionero en esto del bitcoin o fue una asociación o vendedores más que todo como pionero pionero empezando a a meter la moneda para que los comercios acá empezaran como a afiliarse y pues como era un extranjero él se apoyó en un chico que trabajaba junto con él entonces ya junto con el extranjero junto con este muchacho empezaron a a llamar oa a respaldarse en otros chicos y así fue como fueron abarcando casi todo y que que gana él lo hizo nomás porque quiere ayudar a crecer en este lugar del sonde porque sabe que el futuro sí y yo creo que le da un gran cambio verdad sí más que todo ellos lo comenzaron con proyectos sociales ok ayudando ayudando porque porque me parece que en el tiempo la pandemia como que no hubieran dando también vícones o canastas le iba a dar le iba a decir 22 ejemplos de los proyectos que han hecho vaya por lo menos en el tiempo de la pandemia cuarentena este ellos a cada familia le daban x cantidad para que no compraran víveres en bitcoin y los comercios afiliados podíamos venderles así que no teníamos autorizados era nomás productos básicos de primera necesidad ok y hace hace cuánto vienen utilizando aquí bitcoin en el salvador digo en este lugar que acá estamos hablando de a mediados del 2019 ya tiene bastante antes mucho antes de la pandemia y hay alguna persona aquí del sonde que haya invertido en la moneda y en ese en ese tiempo el disco no estaba bien barato creo que nada como por 15 mil 18 mil dice que cuando nosotros en ese entonces comenzamos a trabajar con bitcoin estaba valiendo siete mil siete mil dos si hay alguna persona que conozcan de aquí del sonde que dijo yo voy a invertir en esta moneda y ahora ya duplicó triplicó el dinero que había metido en realidad nadie se animaba más que todo sólo como yo no arrepentimos porque tuve la oportunidad de invertir hace tres años más o menos en esta moneda que me dijeron y no confiaba yo y ahora me arrepiento de nuevo en el tiempo de la pandemia yo llenaba mi vehículo salía donde para cambiarlo el dinero que le daban a él hubo un solo día que vendía alrededor de tres mil quinientos dólares con bitcoin en bitcoin y lo cambió todo ese mismo día después subió a 60 y lo hubiese dejado ahí lo era duplicado obviamente explicado y de que duplicado sí porque para entonces ya estaba valiendo como 12 sí y después de la inversión pequeña chica lástima lástima porque no podemos leer el futuro no podemos saber el futuro una mala decisión exactamente ahora y seguimos trabajando con esto esperando algún día tener un visto llegar a tenerlo ya no sería la canción de quiero ganar mi primer millón que sería quiero ganar mi primer bitcoin va entonces te arrepentí de haber empezado a utilizar esta moneda para nada ha visto una mejora en tu negocio sinceramente sí como le comentaba yo al otro chico que la mayoría de los comercios acá lo usamos como una cuenta de ahorro para no tenerlo en el banco exactamente porque el banco a veces pone muchos requisitos muchos impedimentos para crear una cuenta esa es una y otra desde aquí moverse uno hasta la misma correcto correcto está bien retirado y a veces necesitamos el dinero así sí y teniendo el cajero o por lo menos la ventaja de los comercios acá que si queremos el efectivo los chicos de Bilbo mismo los intercambian porque estamos afiliados con ellos otra persona así particular no tan fácil menos que sea conocido de uno de ellos me imagino podría ser sí pero vaya si yo vengo acá y tener bitcoin acumulados en tu cartera de strike y yo te digo mira desde que necesito 100 dólares ya sea para comprar vender lo que sea me lo puedes intercambiar vos solo por favor o no lo suele hacer cobra también para una forma de negocio exactamente cuando cobra por ejemplo si yo te quiero cambiar 100 dólares y vos me lo depositas a mí a mi cuenta de strike cuánto me cobrarías que yo cobro el 10 por ciento en el cajero son 5 pero la ventaja de que va a ser al instante hacia el chilazo imagínese se gana 10 dólares y a veces el cajero está cerrado el local ajá exacto y en una emergencia ajá en una emergencia pues ya 90 dólares y acordé que acordé que o sea negocio es negocio verdad y obviamente si estamos usando esto es porque queremos de alguna manera posible para sacarle ventaja entonces o sea tampoco es obligación mira tienes que darme 10 dólares si te acepto a los 10 dólares de comisión o 10% comisión lo hace y si no pues no es como cuando viene alguien me dice dame una cerveza cuánto vale 125 porque 125 si en otro lado vale un dólar yo te estoy cobrando 25 centavos de depósito si me traes el envase yo te regreso los 25 si no me los traes pues yo ajá y si no acepta pues a otro lado así es perfectamente así la jugada vaya entonces como dice que te llamabas Manolo nos puedes vender alguna cosita por ahí de esas yo tal vez una paleta porque tengo un calor buen rico por ahorita paleta para los niños 2,3 de cualquiera de chocolate una cada uno ah pues serían tres paletas para mi porfa solo le tengo de la de naranja de esta no tiene la cinta negra o cualquiera de esas no hasta ahora me viene ah ok y de estos esos que son sabor vainilla impreso no hasta ahora solo tengo de estas y vasitos tampoco vasitos solo le tengo del pequeño de esta ah pues tres vasitos porfa vale y otra pregunta Manolo sígame para sacar las comisiones que puedan pagar de alguna manera en los cajeros y todo eso de los productos se ve incrementado un poco el precio para sacar lo que también se va a pagar de comisiones o los productos se mantienen el mismo precio que está el dólar se mantiene el mismo ah ok porque el detalle es de que en Bitcoin la ganancia que obtenemos es la que no te da la moneda ajá el alza que da pero y si baja si baja pues uno está consciente de que puede perderla ajá ajá o sea la moneda pero ahí está la opción de uno lo que lo que lo que vendes en un día lo puedes cambiar el mismo día que no ha cambiado mucho el precio o lo dejo a que a que acumule o que suba o gana o pierde o sea que es como una inversión o sea como sea en una inversión está dispuesto a perder o ganar pero obviamente si tomar decisiones correctas ganas y hay personas que llegan a hacerse ricos a pura inversión hay que tener paciencia en esto ajá porque si si lo mismo si usted ve la historia del Bitcoin tuvieron unos años que también tuvo su baja si por lo menos parece que en el 2012 tuvo un bajón y ahí en el 2018 volvió a tener otro bajón ahora en el 2021 ha tenido otro bajón pero por estrategias de unos americanos por ahí que hicieron que bajara pero dicen que estrategia porque ellos quieren comprar ahorita que está abajo para luego hacerse otra vez ricos o sea que fue una jugada pues jugada para hacer que la moneda bajara y luego aprovechar que está baja para ellos invertir de nuevo y volver a generar ajá pues eso tienen poder de los poderes de los ricos millonarios sí así así sí o sea que y está está metido este Elon Musk cómo se llama Elon Musk Elon Musk él es el más millonario el billonario del mundo el creador de Tesla de 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 automóviles eléctricos creo que son entonces él estaba estaba aceptando moneda bitcoin para comprar los carros de él entonces entonces el apoya bastante a lo que es la dogecoin, otra moneda cripto siempre entonces es lo que hizo es lo que hizo fue de que de que estaba aceptando la moneda esta bitcoins y luego él dijo de que ya no iba a estar aceptando y empezó a devaluar la moneda pero con los discursos que él daba y cosas que escribía entonces las personas muchas perdieron fe en la moneda porque él se retiraba se retiró de aceptar bitcoin si él exactamente y se retira y retira entonces entonces toda la gente empezó a jolotarse y a retirar el dinero que tenía entonces la moneda se vino para abajo la desconfianza entonces la moneda se devaluó y se vino para abajo entonces el resultado final la moneda bajó pero ahorita que está abajo de aprovechar para invertir y ya está bajo comparación estaba 60 mil está ahorita 39 cuando el presidente cuando el presidente declaró la moneda había como legal o la asamblea lo dejaron como ley estaba 32 mil ahorita está a 39 mil ahora ahora está al 39 mil ayer estaba 40 mil entonces si hubiéramos comprado con el día 30 digamos que hubiéramos comprado un bitcoin en 32 mil hace una semana semana y media ahora ya hubiéramos ganado ocho mil dólares así de fácil en una semana en una semana habiéramos ganado ya ocho mil dólares si ahorita yo digo aquí ahorita va a empezar a bajar otra vez yo quiero venderlo ahorita vengo y vendo ese bitcoin a 40 mil ya gané los ocho mil dólares y si no lo dejo a largo plazo y si llega a 60 a mil otra vez entonces ya plenamente duplique lo que va a tener mucho dinero y se puede transferir a la cuenta pues si lo puede transferir por ejemplo la cuenta de strike y ahí no te va a estar ya no te devalúan y te suben y te baja cuando vas a comprar y cuando sube hay que vender si quiere y si no lo deja que se diga acumulando y esperando que se va más a la hora de pagar manolo con strike o con bitcoin beach con lo que se quiera va a extraer porque trae no lo hemos usado para pagar todavía archivo como usuario con código 4 vamos a pagar verdad usuario dame manny manny con y manny con dolene manny un fondo azul compañero manny pm es ahí aparecen todos mire y luego le doy aquí en pay aquí está la flechita y le voy a poner mi total cuánto es son tres pasitos verdad si tres pasitos 225 vaya te voy a depositar cinco dólares aquí que pone el punto 10 dólares te voy a poner por todo lo que nos ayudaste acá le voy a poner 10 dólares y luego le doy next y luego confirmar y luego hecho y mire ahí está david joviera le envió 10 dólares así y ahí está mire y entonces yo soy cliente aquí de manolo verdad y vengo y compro tres pasitos y entonces ya no voy a estar pidiendo el usuario porque ya lo voy a tener como favorito a él entonces vengo yo ya sé cuánto vale el negocio solo por ejemplo te manda a alguien a la tienda y no le quiere así ya te haga si somos vecinos por ejemplo yo tengo el contacto de manolo vengo y mando a mi hijo miranda comprarme que se yo un cartón de huevo ya se lo pague yo a él porque alijo el dinero viene él verifica ya le llevaron el cartón de huevo por ejemplo así como en san salvador verdad a veces la seguridad y todo eso usted tiene strike y digamos con su amigo tiendero también y usted necesita una recarga usted se la puede pagar a él siguieras para la tienda y le manda la recarga otra